Avanzan los trabajos del proyecto de pavimentación que se desarrolla de forma mancomunada en el pasaje a Suyapa de la colonia López Arellano. Vecinos del sector se mantienen permanentemente pendientes de estos avances y agradecen al alcalde Gustavo Mejía por su gran aporte. Sí, el día de ayer pues hicimos venir a nuestro alcalde pues a hacerle conciencia a él pues que el contratista que teníamos, que es Chepe, pues él dijo que no podía continuar porque no le daba el precio que estaba cobrando aquí pues porque como cada vecino paga 2.500 entonces él no, dice que no le parecía el precio entonces pues lo hice, hablé con el alcalde porque no quería que se arruinara lo que es el cemento. Pues ayer vino pues entonces prometió a dar la máquina y a dar dos empleados y por aparte pues se consiguió lo que es el otro contratista con su cuadrilla. ¿Cuánto es lo que falta ya realmente? Pues falta de largo de 12 casas, de 12 casas entonces pues esperemos que ya con esto pues se concluya lo que es este pasaje. ¿Cuándo tienen ustedes ya previsto la culminación de lo que es el pavimento? Dice él que en una semana, que en esta semana si Dios quiere o de lunes a martes de la otra semana porque acuérdate que lo que atrasa aquí es el preparado de terreno. ¿Eso es lo que les está llevando más tiempo? Sí, por eso que a Chepe no le pareció eso pues porque había que estar preparando terreno, entonces por eso él me dijo que no podía continuar, entonces a eso se debió pues hablar con el señor alcalde y pues conseguir otro contratista. ¿El pago de los vecinos cómo va? Ya, ya está al 100%, ya está todo recogido, solo esperando que ellos terminen el proyecto acá. ¿Usted por su parte sigue supervisando estas labores? Sí, tengo que estar aquí porque hay que estar pidiendo lo que es la arena, la grava, conseguir el agua, entonces y estar supervisando algo que no me gusta pues se lo pido a ellos que lo mejoren. Estamos alegres porque la verdad es que las obras habían tardado un poco pero ya con este nuevo gobierno han vuelto a retornar y estamos muy alegres con el profesor Gustavo, el nuevo alcalde del municipio y esperamos que sigamos siempre con la misma obra, que la terminemos ya que la comenzamos, entonces esperamos que se termine también. ¿Esto viene a darle la mejor imagen a este pasaje? Oh, sí, claro, el pasaje ya arreglado va a ser diferente, aquí se estaba inundando el agua seguido cada vez que llovía y ahora pues esperamos que mejoren las cosas. A tempranas horas de la mañana inician los trabajos aquí con toda esta cuadrilla. Sí, la verdad que estamos alegres porque también el patronato, el presidente patronato también está ayudando, él se menea bastante para que también en la forma de buscar los albañiles, de platicar con el alcalde y las cosas que sigan adelante de vuelta.